Hola a todos, yo soy Tevin Kao, alumno del tercer ciclo de la carrera de comunicaciones y quería aprovechar estos días de cuarentena para poder hacer algunas actividades en mi casa haciendo una de ellas ordenar mi ropa y mi armario, que como pueden ver aquí está toda mi ropa tirada sin ordenar, y bueno, después de esta transición van a ver toda mi ropa en el armario lista y ordenada y como pueden ver, mi ropa y mi armario ya están completamente ordenados